Estás viendo tu destino por América Tucumán. Ok, tú ganas. A tu amigas te la voy a hacer aprender Que roba el bar y su video Se pone pegando a ese reo Y la botella que le ha tocado la voz Esencial, lo luchando con su corazón 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 Sandra, una edición más, digamos, en tu tierra En Famayayay, sobre todas las cosas, digamos Que se viene con todo Con los buenos artistas, como siempre Lo tienen bien acostumbrado, pero en cierta forma Vive, vive este festival Una edición más Con mucha expectativa, la verdad que Muy concurrido hoy, la verdad que Teníamos la expectativa de que Iba a estar lleno, pero esto Reventó con Emilia Mernes, que todo el mundo Quiso venir a conocerla, a verla A saber de qué se trata Porque como decía anteriormente En una nota, nosotros Los más grandes, a lo mejor no conocemos La letra, no Hemos aprendido la coreografía Quedé tranquilo, vamos a ver Los chicos, sí, lo saben José, bienvenido a tu destino Mirá lo que son las cosas Una edición más De lo que decía Ah, desbordante Dios ha sido generoso Sieno total Muchísima gente afuera Muchos vehículos en todos lados Impresionante Éxito total Dios nos dio la primera noche De poder empezar con el pie derecho Y hoy Y hoy Lleno total Y estimamos que el día de domingo Va a ser otro día brillante Porque Dios y la gente así Lo ha establecido Porque la verdad Que la fiesta de la empanada Es una de las fiestas más importantes Una de las fiestas más brillantes De todo el norte Y la región Del país Bueno, ya se han aprendido Unos par de pasitos De coreografía Como decía Sandra Sí, sí Tenemos ahí Hasta la coronita Nos vamos a poner Cuando venga Gracias a ustedes Por estar A su destino Que siempre Con fama ya Estuvieron Ah, claro Siempre El destino Es fama ya La ciudad más querida Por todos los tucumanos Y mirá lo que son las cosas Viene después La manta de Rolando Pero nosotros vamos a cambiar las letras Y de car de la ciudad Vamos a decir Arte, fama ya Sí, señor Claro Arde la ciudad Fuerte Suelta Tu mirada La gente Festeja Y vuelve a reír Detrás del humo Si directo Para el hotel Bien, gracias Emilia Emilia Vas a cambiar Las pastas Por las empanadas Seguro Porque son riquísimas ¿Te gustan las empanadas? Claro Escúchame Primera vez ¿Vas a cambiar las pastas De tu mamá Por las empanadas? No sé si cambiarlas Pero las vamos a probar Vamos a probar Pero que vean Deremo que salve Gracias